Son las dos de la mañana y la costumbre nuestra de orar de madrugada. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Y estamos aquí orando, aquí, ¿verdad? Estamos en el hotel que nos estamos quedando, aquí en La Cruzada. Estamos en Kissimmee, Florida. Te saluda tu hermano y amigo el pastor José Negrón. Saludamos a toda la audiencia, a todos los que van a entrar, a todos los que van a estar conectándose. Entonces, estamos aquí sacando un rato para orar de madrugada, porque es la costumbre que tenemos ya. Cuando estamos allá en Puerto Rico, pues subimos allá al monte que tengo ahí al lado de mi casa. Y allí de dos de la mañana en adelante vamos a orar, a aguerrar, a poner las peticiones delante del Señor. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. O sea, hay que orar. Y de madrugada hay esa paz, esa tranquilidad, esa intimidad con Dios tan tremenda. Y estábamos orando un rato aquí, decidí hacerle un live para que todo aquel que esté por ahí, que tenga peticiones, pues dejenos sus peticiones para estar orando, para estar orando, clamando por las peticiones, para que se rompan las cadenas, para que los yugos del diablo se baraten. Gloria al Señor. Y queremos orar, ¿verdad? Por todo el que está por ahí. Así que Dios bendiga a todo el que está entrando. A lo mejor hay muchos durmiendo, son las dos de la mañana. Hay muchos cansados que llegaron del trabajo o de su faena diaria. Y a lo mejor hay muchos durmiendo y hay otros descansando y hay otros recostados ya, porque son las dos de la madrugada. Pero esta es la hora de nosotros guerrear, hermano. Esta es la hora de nosotros hacerle guerra al diablo y a los demonios. De madrugada, de madrugada. Y repito, la Biblia dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. O sea que es el periodo de oración más efectivo es de madrugada. Así que todo el que está por ahí, déjame tus peticiones. Entonces, vamos a estar clamando por tus peticiones, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Si estás enfermo, si tienes algún problema con tus hijos, con tu matrimonio, problemas legales, tienes alguna situación personal, no importa por lo que estés pasando, déjame por ahí en el chat tu petición. Dios bendiga a la Mari allá, la que nos está viendo. Dios te bendiga a la Mari. Sigue entrando la gente poquito a poco. Es bien tarde de madrugada, pero aquí estamos. No perdemos la costumbre, no perdemos la costumbre de orar de madrugada. Y ahí es que está la victoria. Así que Dios bendiga a la Mari allá, que está por ahí. Dios bendiga a la evangelista Carlos Vélez, que está por ahí. Dios bendiga a Clara Castro, que está por ahí también conectándose. Gloria al Señor y Dios bendiga a todos los que siguen entrando. Cualquiera que sea tu petición, déjamela por ahí en el chat, que vamos a estar orando. Vamos a hacer varios clamores de guerra. Vamos a hacer varios clamores de intercesión por sus peticiones. Para que el Señor intervenga y te dé la victoria. Así que, si usted se da de cuenta, los grandes hombres en la Biblia oraban. Oraban. Los grandes hombres en la Biblia hablaban con Dios. Daniel oraba tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Moisés hablaba con Dios en el monte. Moisés hablaba con Dios en el monte. Gloria al Señor. Dios bendiga al evangelista Carlos Vélez. Pone amén, pastor. Dios te bendiga. Gracias, ministro. Un fuerte abrazo, compañero de milicia. Dios te bendiga, evangelista Carlos Vélez. Por ahí también está Ailín Rosa, que me dice, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ailín Rosa también. Vamos a estar haciendo, todo el que está entrando, vamos a estar haciendo varias intercesiones. Vamos a estar clamando, vamos a estar orando, vamos a estar gimiendo, peleando con súplica y con gemido y clamando, intercediendo. ¿Por qué? Por tu petición, por tu petición. Cualquiera que sea tu petición, escríbemela por ahí. Vamos a estar haciendo varios clamores de guerra por ti. Vamos a estar haciendo varias intervenciones de oración por todo el que vaya entrando. Escúcheme bien, escúcheme bien. Daniel oraba tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Por eso los leones no se lo pudieron comer. La intimidad que tenía con Dios tan terrible, Dios lo defendió. Escúcheme bien, porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Yo reprendo al diablo. Moisés oraba y hablaba con Dios de tal forma que cuando bajaba del monte le tenían que poner un velo, porque la presencia de Dios era tan grande sobre Moisés que el pueblo no lo podía ni mirar. Bajaba lleno de gloria y bajaba con instrucciones de Dios. El que ora, Dios le da instrucciones. Dios le contesta. Agua, Sama. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso la Biblia dice que el oído de Jehová está que presto. O sea, Dios está así, mire, presto a escuchar el clamor del pueblo, ¿ves? Y es importante, mire, que no se pierda en tu vida personal la oración. El problema que tenemos ahora es que tenemos muchos ministerios bien modernos que lo que les gusta es exponerse y que lo vean, que lo vean con el micrófono, que lo vean cantando, que lo vean alabando. Los ministerios de ahora y mucha gente moderna, lo que les gusta es lo terrenal, lo carnal, ¿ves? Pero entonces, quieren que Dios los use y tienen una buena presentación, hablan bien, se preparan bien, predican lindo, cantan lindo, pero lo espiritual no lo tienen. ¿Y de qué vale que tú tengas lo terrenal? Que te presentes bien, que vayas y estudies, que no es malo, que vayas y coges teología, que no es malo, que vayas y coges seminarios, que no es malo. Pero ¿de qué vale, verdad? Que te vistas con trajes de Paco Rabanne y de Gucci y de Versace, no es malo. El que pueda ponerse un traje caro, póngaselo porque eso es para Dios. Pero ¿de qué vale que tengas una presentación excelente? ¿De qué vale que tengas una tremenda oratoria? ¿De qué vale que artes lindos, que fuiste a coger clases de música y te presentes bien, te veas bien, hables bien? ¿Pero de qué vale que no tengas el respaldo de Dios? O sea, esta generación tiene que buscar lo espiritual. Esta generación moderna tiene que buscar lo espiritual. Alábalo, mire hermano, David, David, David. David, cuando Samuel llegó allí, David estaba por allá, en el monte, con las ovejas. En el monte, donde peleaba con los osos y con los leones para defender las ovejas de su papá. O sea, David no estaba ni bien lindo vestido, porque un pastor tiene su atuendo de pastor, ¿sabes? De general, hablando de un pastor de general que cuida las ovejas, ¿verdad? Anda con el callado, con la vara, con el saco pastoral, ¿sabes? Y David estaba en el monte metido, velando las ovejas. Geni, para pelear con el oso y con el león. Y cuando Samuel llegó con el cuerno de aceite, que Dios dijo que uno de los hijos de Isaí se había provisto de uno para que reinara. Oma, Sama, Kima, Sanda, siento a Dios. Ninguno de los hermanos de David, Dios escogió. Ninguno que estaban al frente con Saúl, en la batalla. Y que eran fuertes, robustos. Ninguno. Ninguno. Dios se lo dijo. Dios le dijo a Samuel, ninguno de estos. Ninguno de estos es. Ninguno. A va, Sanda. Uy, a Kama, soja. Siento la bendición de Dios. Dios bendiga por ahí a Héctor Pérez. Pastor Héctor Pérez, un fuerte abrazo. Aquí estamos, bombardeando el infierno de madrugada. No importa donde estemos, hermano. No importa donde estemos. No importa en el estado que estemos, en qué parte del mundo estemos predicando. No importa en qué ciudad estemos, siempre ya a las dos de la madrugada, de una o de la madrugada, estemos buscando un rincón, yo y la pastora, para bombardear el infierno, para orar, para interceder, para llorar delante de Dios, para gemir con súplica, con llanto y con gemido. Ahí es que se conoce un ministerio. Ahí es que nace un ministro. De ahí es que, de ahí, de ahí, ahí, hermano, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, de ahí es que se consigue la unción, de ahí es que se consigue el respaldo de Dios, de ahí es que se consigue la manifestación del Espíritu, dice. La Biblia lo dice. Entra en tu recámara secreta, donde hay intimidad, para que puedas hablar con Dios. Y el Dios que te ve en los secretos, te recompensa en público. Por eso usted ve lo que pasa en las campañas. Los endemoniados gritando, la gente sanándose. Mira, increíble, increíble. Ante noche tuvimos algo impactante aquí en la pastora Mari Méndez, o Mari Meléndez, aquí en Orlando. Estábamos predicando, eso fue ante noche, un culto bien glorioso. Y mire lo que hace la oración. Que Dios descienda, que Dios se meta, que Dios se manifieste, el clamor, el ayuno. Y mientras estábamos predicando, cayó una mujer al piso. Y pegó Dios a quemarla, y a quemarla. Esa mujer gritando en el piso. Y la gente pensaba que estaba endemoniada. Y cuando yo me acerco, el Espíritu Santo me dice, estoy sanándola. Yo digo, déjela tranquila, que Dios la está sanando. Cuando ella se levanta, sale cogiendo al baño. Cabe enferma de los riñones graves. Y hermano, esa mujer salió contenta. Botó las piedras que tenía. Tenía piedras en sus riñones, las botó. Lo que no pudo hacer el médico, porque la iban a operar. Ella nos testificó que la iban a operar de los riñones. Tenía los riñones llenos de piedra. Inflamados. Estaba críticamente. Y ya tenía cita para revisarla y hacerle unos análisis finales para operarla. Sin embargo, en el culto, cuando oramos, ella cayó al piso. Pusimos la mano sobre ella. El fuego de Dios la quemó. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando ella se levanta, que sale cogiendo para el baño. Cuando regresa, viene gritando. Porque botó las piedras. Dice, boté las piedras ahora mismo en el inodoro. Me senté en el baño. Sentí un fuego tan fuerte cuando estaba en el piso. Y sentí ganas de orinar. Salí corriendo para el baño y boté todas las piedras. O sea, el riñón se le limpió. Nos decía gritos. No tengo el dolor. Ya no me molesta nada. ¿Ves? La oración. La oración. La amistad con Dios. Según si te haces amistad con el mundo, eres enemigo de Dios. Si te haces amistad con Dios, eres enemigo del mundo. La amistad. La amistad con Dios. Y los ministerios tienen que hacer amistad con Dios. Amistad con Dios. ¿Entiendes? Hay que conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Orando. ¿Cómo usted perfecciona los dones del espíritu? Orando. Amazo, quima, urra, babasanda. ¿Cómo usted hace buen uso de las señales, de la unción, de la manifestación? ¿Cómo usted es un buen predicador? Orando. Haciendo amistad con Dios. Entonces, es lo que tienen que buscar los ministros de hoy. Es lo que tiene que buscar el pueblo de hoy. Dios bendiga a todo el que sigue entrando. Pastora, déjame saber quién sigue entrando por ahí. Y lo que nos están escribiendo, para hacérselo saber. Hay guerreros ahí despiertos. Qué lindo. Qué lindo todo ese pueblo que está ahí despiertos. Ya mismo vamos a empezar con los clamores. Estoy esperando que entre alguien más. Estoy esperando que entre alguien más. Es tarde. Son más de las 2 de la mañana. Pero no importa. Son más de las 2 de la madrugada. Mire, estamos aquí en esta área. Mire qué lindo eso. Está la piscina. Y yo todas las noches me vengo por aquí, por una esquinita, con la pastora Paty. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y de momento se nos zafan las lenguas. Y empezamos a hablar lenguas. Y a llorar y a gritarle en el Espíritu. Y a gemir, hermano. Y aquí tenemos este pedacito aquí de madrugada. Ungimos este canto con aceite. Mi esposa siempre anda con un pote de aceite. Estamos en el loco con el aceite. Y ungimos este canto. Y a veces usted ve que abren las puertas y las ventanas del hotel para mirar. Dirán, eso es tan loco. Pero Pablo dijo que lo que es locura para los hombres es poder de Dios. La gente me pregunta, Negrón, ¿y cómo tú has durado tanto en el ministerio, hermano? Cumplo 33 años de ministerio, ahora en febrero. ¿Tú sabes por qué yo he durado 33 años en el ministerio? Uno de los evangelistas más viejos en Puerto Rico soy yo. 33 años en el ministerio. Sin detenerme. Sin detenerme. Desde que yo tuve una experiencia con Dios en la cárcel, me convertí. Ahí empecé. Ya a los dos años estaba predicando. Gracias a Dios y al pastor que tuve, que me educó perfectamente. Y le voy a decir algo. Y de ahí en adelante, hasta el sol de hoy. El que te firme, vele que no caiga. Pero si te metes con Dios, no te cae. A la hora si puede. Y hasta el sol de hoy. Podemos decir que venecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque oramos. Porque nos sometemos. Porque aplastamos la carne. Ayunamos. Y nos encerramos con Dios. No es lo que diga la carne. No es lo que diga Negrón. No es lo que diga el espíritu. Y se acabó. Agábalo si puede. Bueno, pastora, dime. ¿Quién está por ahí? Pastor Frankie Felicier. Sí, pero estoy viendo por ahí que está mi amigo y hermano del pastor Frankie Felicier. Pastor, te amo. Dice, yo amo los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Eso es, pastor. Eso es, pastor. Pastor, hay que seguir. Nosotros tenemos que seguir en la línea de lo de antes. La senda antigua. Parado en los caminos. Preguntar por la senda antigua. Y hay que volver. La gente por ahí está diciendo, vamos para adelante, hermano. No. Vayan para atrás. Porque por ahí lo que hay son un choque mundano, liberal. Y gente apagada. Gente muerta. Que no oran. Que no ayunan. Que todo es más. Que micrófono. Hablar lindo. Cantar lindo. Pero no hay manifestación de Dios. Porque no hay sometimiento. No hay oración y no hay ayuno. Parado en los caminos. Preguntar por la senda antigua. ¿Y sabes qué? Hay que volver para allá. A la oración y al ayuno. Dios bendiga. Yolo González. Dios te bendiga. Pastor, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, pastor. Sigan conectándose a los guerreros por ahí. Dios bendiga a todos los que siguen. Pastor, ¿alguien más ha entrado por ahí? Ailín. Dios te bendiga. Ailín, ¿qué puso? Saludándonos. Dios te bendiga, Ailín. Saludos. Ya tenemos 12 por ahí. Sigan entrando. Y pues nos llaman locos. Nos llaman locos. Hay gente que nos llama locos. Bueno, va poco. Una persona me dijo. ¿Por qué tú ayunas tanto? Si ya tú tienes la unción. Tú llevas mucho tiempo ministrando. Y en el ministerio. Dios te respalde. Ah, qué lindo. ¿Por qué tú no tienes que orar? Hermano, ¿cómo que no tengo que orar tanto? Mientras más tiempo uno lleva en el evangelio, más se entiende que hay que orar. Mientras más tiempo tú llevas en el ministerio, más se entiende que la oración es la llave de esta victoria. Mientras más tiempo pasa y tú vas conociendo a Dios, te seduce. El Espíritu te seduce. El mismo Dios te seduce. A su equima. Para que tú ores. Para que tú lo busques. El mismo Dios. Dice que Dios pone tanto el querer como el hacer, pero es por su voluntad, no por la voluntad de nosotros. Dios mismo pone tanto el querer como el hacer. Hay momentos que yo tengo ese deseo, esa cara de orar, de encerrarme, hermano, porque es el Espíritu que te seduce. Te seduce, te seduce, te convence. Me sedujiste y fui sedujido. Fuiste más fuerte tú que yo. Siempre Dios va a ser más fuerte que nosotros. Aquí el grande Dios. Alaba, lo siento, la presencia de Dios. Dios bendiga. Por ahí está. Bueno, Ailín Rosa dice, los esperamos el 9 en Tampa. Dios te bendiga. De la iglesia de mi hermano y amigo, el pastor Rolando Ávila. Vamos a estar allá, Ailín, y nos vamos a gozar allá con ustedes como siempre. Ya ustedes son una familia de nosotros, gente linda de la iglesia del pastor Rolando Ávila. Por ahí también está Juan Marcuzzi. Hola, Dios te bendiga mucho, pastor. Dios te bendiga, Juan. Un fuerte abrazo. Y Dios bendiga a todo el que sigue entrando. Evangelista Pedro Nieve. Pello, Pello, Dios te bendiga, Pello. Yo creo que está por ahí un gran amigo mío de muchos años. Yo creo que está por ahí mi hermano evangelista, Pello Nieve. Bueno, Pello me conoce a mí desde que yo estaba en Egipto. Pello me conoce a mí desde que yo estaba endemoniado en el mundo, en los caceríos metidos con rifles, locos, por las esquinas. Pello me conoce a mí, de verdad. Pello es parte de mi testimonio. Y a Pello lo amamos y lo queremos. Y Pello es mi familia. Va tiempo que no lo veo. Estoy loco por verlo, por estrujarlo y abrazarlo y darle un apretón. Por aquí está mi hermano. Ahí está Pedro Nieve. Dios te bendiga, pastor. Te llevo en mi corazón. Seguimos orando por ti. Y la pastora, Pello, te quiero mucho. Te amo. Ya pronto, ya noviembre. En noviembre voy a estar por ahí, por Massachusetts. ¿Verdad, pastora? En noviembre, en noviembre ya vamos a estar por Massachusetts. Seguimos en la gira, en la cruzada. Pero en noviembre subimos para allá. Tenemos que vernos, Pello. Para irnos a comer, qué sé yo, un mofonguito. Un pollito a sabor y hablar y darnos cariño. Tú sabes que a usted se le quiere demasiado. Pello, le estoy contando a toda la gente que está por aquí que tú me conoces del mundo. Tú me conoces de cuando yo estaba en la vieja criatura, de cuando yo andaba loco, endemoniado, poseído, alocado, egifletado y loco en la calle. Y qué lindo, ¿verdad? Es ver que tú le sirves al Señor y yo le sirvo al Señor, que Dios nos cambió, nos transformó. Pello tampoco era fácil, para que ustedes lo sepan. El evangelista Pedro Nieves no era fácil. Ahí está. Amén, seguro que sí. Pero Dios lo transformó y lo cambió. Venimos del mismo lugar, del cacer. Ahora va a lo si puede, ¿verdad? No vamos a decir qué cacerío era ni nada, pero pues venimos de ahí, de Egipto. Y Dios lo transformó a él y me transformó a mí. Y a veces no nos vemos en tiempo, yo y Pello. Pero cuando nos vemos siempre somos los mismos y nos amamos, nos queremos, nos cuidamos. Y qué lindo es tener gente linda así, que uno sabe que ora por uno y uno ora por ellos y que somos amigos. Así que, Pello, te amo, te quiero mucho. Saludos a ti y a tu familia. De verdad que contento de tener un amigo como tú, ¿verdad? Que siempre que nos vemos, pues nos brindamos amistad sincera. Y aunque no estamos todo el tiempo juntos, porque tú estás en un área y yo en otra, pero siempre nos apoyamos y nos respaldamos. Así que te quiero, brother, un fuerte abrazo. Y seguimos para adelante y qué bueno que estás ahí conectado para que me ayudes a aclamar y interceder ya mismo por el pueblo. Me escribes por aquí, Pello, eso es así, amén. No lo quiera creer o no, es su problema. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Las historias de nosotros son, Pello, las historias de nosotros son historias personales, no se pueden cortar. No se pueden contar porque nos podemos buscar problemas. Esas son historias que tú conoces, que yo conozco y que algunas... Estaba yo, Pello, con Carlito, con Carlito Güell, que cantaba con Nicky Jan. Y Carlito estaba testificando que a los 13 años, Pello, él estaba testificando que a los 13 años se quedaba con nosotros en el caserío. Y estaba testificando que era parte del testimonio nuestro. Y que lo que yo había hecho con nosotros era fuerte porque Carlito, con 13 años, vivió con nosotros. Y andó con nosotros en ese tiempo de los 90, que eso estaba endemoniado. Y ahora Carlito también, como tú, Pello, pues él está predicando y sirviéndole al Señor, Carlito Güell. ¿Verdad? Que le decían Carlito Güell que cantaba reggaetón en el género urbano con Nicky Jan. Ahora es evangelista Carlos Morales. Y estamos contentos por todas las cosas que el Señor hace. ¿Te esperan en New Bedford? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a coordinar, Pello, y en New Bedford nos vemos. Claro que sí, vamos para encima. Así que tú sabes cómo, estamos en contacto. Y loco, pues yo estaré en Puerto Rico y que tú estés para coordinar algo y que tú nos prediques y que es el testimonio. Pero cada vez que tú estás allá, yo estoy acá. Pero no te apures, que si no en una de estas te voy a meter yo en la maleta mía para que bajes conmigo. Y entonces ya te he suelto por lo menos tres o cuatro días y coordinamos algo chévere para que tú te metas también y gozarnos. Que no has estado conmigo ni una sola vez predicando en mi iglesia. Bueno, mi gente, Dios bendiga a gente buena gente y que hay que interrumpir para hablar. También por ahí está Frankie, el pastor Frankie. Felicidad que usted es por ahí. Frankie, Felicidad era un loco en la calle. Que Dios los rescató del narcotráfico, de la adicción. Yo los conozco a sus hermanos que eran unos locos en la calle. Y doy fe y el testimonio de cómo Dios los cambió. Yo conozco a Frankie, Felicidad, el pastor hoy. Hoy pastor. Antes Frankie, Felicidad estaba loco, poseído por el diablo. Y cómo Dios lo transformó y las cosas que sigue haciendo con él. Doy fe de quién es Frankie, Felicidad. Sé quién era y sé quién es hoy. Así que qué bueno que hay gente linda por ahí de la vieja escuela con nosotros. Vamos para encima. Bueno, escúchame, la oración, la oración, la oración rompe cadenas. El comunicarte con Dios hace que Dios se manifieste. A Dios le gusta contestar. Dice, clama que yo te contestaré. Pídeme que yo te daré. ¿Ves? O sea, cuando oramos, aunque tú no veas a Dios, Dios está ahí. Yo tengo que decirte algo. Dios es más real que lo que tú ves, aunque tú no veas a Dios, es más real que lo que tú ves. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Los que tú ves hoy contigo, mañana te pueden fallar. Los que tú ves al lado tuyo, mañana no van a estar. El que hoy te abraza, mañana te entierra el puñal hasta home. El que hoy te aplaude. ¿Cuánta gente nos ha dicho, guau, un negrón terrible, la campaña, la cruzada, el culto? Y después son los primeros que te entierran la puñalada. ¿Tú me entiendes? O sea, no puedes depender ni confiar en el que tú ves hoy al lado tuyo, porque mañana te puede fallar. Sin embargo, Dios no lo ve, pero nunca te va a fallar. Él te prometió estar contigo todos los días, hasta el fin. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Los hombres prometen y fallan, pero Dios promete y cumple. Dios dice y hace. ¿Ves? Por eso es la fe. Hebreo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves. No es un trabalengua, ni una jeringosa, ni un poema. Lo que quiere decir que es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción. ¿Ves? La seguridad. El que tiene fe, conoce a Dios. El que tiene fe, tiene certeza, convicción y seguridad. Está seguro de que Dios lo va a hacer. ¿Ves? Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves. O sea, que lo que tú no ves y no tienes en las manos, tú sabes que Dios te lo va a poner en las manos. ¿Ves? Entonces, por eso dice, orando con fe y todo lo que pidamos con fe, Dios no tarda en contestar. ¿Ves? Entonces, tenemos que orar. Tenemos que orar. El hombre de Dios que no ora se busca problemas. La mujer de Dios que no ora se busca problemas. El evangelista que no ora se cuelga. El ministro que no ora tiene grandes problemas. El pastor que no ora no puede pastorear. El misionero que no ora no puede salir a hacer misiones. ¿Ves? El que no tiene comunicación con Dios se turba, se cae, se confunde. La oración, la base de todo lo espiritual, viene de la oración. ¿Ves? Tú oras y Dios te contesta. Tú oras y Dios te da. Tú oras y creces espiritualmente. ¿Ves? Tú oras y Dios te respalda. Tú oras y se manifiestan los dones del Espíritu. Tú oras y cae la gloria de Dios. Tú oras y desgrama la unción Dios sobre ti. Tú oras y las señales se manifiestan. Oración. Oración. Lo primero, lo primero en la vida de un creyente tiene que ser la oración. Orar creyendo. Yo he visto a Dios hacer cosas terribles. Yo he visto a Dios contestarme. Yo he visto a Dios hacer después que yo he orado. Alábalo si puede. Por aquí está mi hermano Peyo. Me está poniendo... Eso es así. Por ahí hay muchos tirando balas locas. Después te digo, me llamas. Que se atreven ellos a hacer lo que tú estás haciendo. Eso es así para ellos siempre. Yo, fíjate. Es así. A la gente que hace el trabajo de Dios siempre van a ser atacados. Los ministerios que oran. ¿Quién ataca a alguien que ora? Uno que no ora. ¿Quién ataca al que ayuna? Uno que no ayuna. ¿Quién ataca al que Dios usa? Uno que Dios no lo usa. ¿Ves? Imagínate en estos 33 años de ministerio. Que yo cumplo ahora en febrero 33 años de ministerio. ¿Cuántos ataques? Guerra, lucha y batalla. Yo nunca me he defendido. Yo dejo que tiren. Y que hablen. Y que digan. Yo nunca uso el Facebook para tirarle a nadie. Ni los programas de radio que tenemos. Programas en las emisoras. Ni los live. Yo hago los live para esto. Para hablar. Para traer mensajes. Nunca nadie me ha visto a mí diciendo nada por Facebook. o por YouTube o por alguna de las aplicaciones. O canal de los que tenemos de radio, de emisoras. Yo defendiéndome. No. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy bien con Dios. Y yo sé que estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Hay muchos celosos. Muchos envidiosos. La mayoría de los que celan a los hombres de Dios. Los celan desde abajo. Los celan sentados en una banca. La mayoría de los que celan a un hombre o a una mujer de Dios. Los celan. Desde el llano. Desde abajo. Porque nosotros estamos en el monte. Arriba. Entonces. Hay gente que atacan a los que Dios usa. Pero Dios no los usa. Hay gente que atacan a los que echan fuera de demonios. Pero ellos no echan fuera de demonios. Hay gente que atacan a los que se ganan vidas. Para que ahora mismo en esta cruzada. Se han convertido ya sobre seiscientas y pico de vidas. Desde junio. Junio, julio, agosto. Septiembre, octubre. En cinco meses. Seiscientas y pico de vidas. Se han convertido a Cristo. Tenemos todos los papeles. Mi esposa. En todos los estados que estamos y lugares. Mi esposa anota todo. Y nos llevamos los teléfonos. Lloramos por ellos. ¿Ves? Y ese es el trabajo de nosotros. Es así. De ellos. Esto no está fácil. Pero hay que seguir para adelante. Imagínate. De Cristo hablaron. Y era el Hijo de Dios. Por aquí nos escribe Peyo. Yo observo y escucho. Callo. Pero lo de santidad y sana doctrina. Nos estazajan. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es, papá. Hay que seguir haciendo el trabajo. La Biblia dice. Peyo. Que el hombre que gana armas. Es sabio. Dice. El hombre que gana armas. Es sabio. Pero dice que el que entra en contienda. Y el que está en bochinche. Y en. Como toda esa gente que se pasan atacando a la gente de Dios. Esa gente son necios. Eso es lo que dice la Biblia. Y. Una persona madura. Pues. Actúa maduramente. El que está en su lugar. Eso es como gente. Eso es como que tú tengas un Ferrari. Un Ferrari. Un cajo de un millón de pesos. Y venga uno en un volki. A decirle. Ah, yo ese cajo está feo. Tiene un volki. Es un cajo viejo. Entonces. Le dice al del Ferrari. Que costó un millón de pesos. Que el Ferrari está feo. Que no le gusta. Porque no lo tiene. Usted me está entendiendo. Pero esto es así. Esto es así. Dios me diga Joel Gómez. Que por ahí está entrando también. Pastor Rolando Ávila. Pastor Rolando Ávila. Pastor Rolando Ávila. Mi amigo. Pastor. Estamos ready. Estamos aquí. De madrugada. Pastor Rolando. Aquí. Separamos este cantito. Al lado de aquí. En el área de la piscina. En el hotel. Y todas las mañanas. Todas las madrugadas. Estamos aquí a las dos. Tres. Dos. Tres de la mañana. Orando. Un gimnoslaito aquí. Y aquí estamos. Estamos orando fuerte. Pastor. Para el culto que tenemos en Nueve. Allá contigo en Tampa. Que vamos a estar predicando juntos a Dú. El pastor Rolando Ávila. Un amigo. Un pastor que amamos. Que queremos. Que respetamos su familia. Muy usado por Dios. En liberación y en manifestación de Dios. Así que qué bueno que estás por ahí pastor. Y sacamos un rato para intervenir. Y para orar. Y para interceder por el pueblo. Que vamos a estar haciendo varios clamores ya mismo. Así que qué bueno que estás por ahí pastor. Dios te bendiga. Se te quiere un montón. Gloria a Dios. Vladimir Eduardo está por ahí también. Gloria en nombre de Cristo. Están entrando los hermanos. Ya mismo vamos a entrar los clamores. Esto está un poquito frío aquí. Se ha puesto un poquito frío. Pero aquí estamos. Escúcheme bien. La oración. Sin oración no hay victoria. Si Moisés no hablaba con Dios. No podía guiar al pueblo. Si Moisés no hablaba con Dios. No podía enfrentarse al faraón. Si Moisés no hablaba con Dios. No podía enfrentarse a las amenazas del faraón. Si Moisés no subía al monte. No podía tener dirección. De ese de cuentas. Cuando Moisés subía al monte. Era orar. Hablar con Dios. Y allí Dios les daba las directrices para él dirigir el pueblo. Y el pueblo no estaba fácil. Israel no estaba fácil. El pueblo cuando quería comer. Insultaban a Moisés. Decían que lo iban a matar. El pueblo. El pueblo se retraía. El pueblo de Israel decía. No, pero si estábamos allá. Nos tenían esclavos. Pero por lo menos comían. Y tú nos traiste aquí. A este desierto a morirnos de hambre. Y tenía que Moisés clamar. Clamarle a Dios. Orarle a Dios. Y Dios le daba las directrices. Porque el pueblo quería comer. Pero cuando Moisés oraba. ¿Qué pasaba? Que hacía maná. Un pan fino. Y delicado. Grado A. Hablaba si puede. Y el pueblo se jaltaba. Comía. Se saciaban. ¿Ves? Pero Moisés que. Hablaba con Dios. Era el líder. Era el que tenía el contacto. Era el que tenía la comunicación con Dios. Y lo guiaba. Y lo guiaba. Con todo y eso. Usted sabe lo que hizo el pueblo. Dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por su desobediencia. ¿Ves? Pero cuando el pueblo quería. Entonces ahora querían carne. Ah. Que nos traiste aquí. Te vamos a matar. Te vamos a pedrar. Que no hay que comer. Y entonces Moisés volvió y clamaba. A Dios. ¿Y qué pasaba? Caían codornices. Carne de la mejor grado. Y el pueblo se jaltaba. ¿Ves? Dependían de él. Pero no lo obedecían. ¿Ves? Entonces. Moisés oraba. Moisés clamaba. En el monte. Dios hablaba con él de frente. ¿Ves? Y le daba directrices. La oración. ¿Ves? En la oración Dios te da directrices. En la oración Dios te enseña cómo conducirte. A dónde tienes que ir. La oración. Dios te dirige. La oración. En la oración. Dios te da discernimiento de espíritu. Que es la capacidad de poder ver lo que otros no pueden ver. Hay gente que no puede ver lo espiritual. Pero el que ora. Dios le revela lo espiritual. ¿Ves? La oración. Te abre la visión espiritual. Hay gente que puede ver ángeles. Hay gente que ven demonios. Hay gente que Dios le muestra que él está en pecado. Que él está en pecado. Porque oran. Porque oran. El que ora es un peligro para el diablo. El que ora es un peligro para los demonios. El que ora es un peligro para el infierno. El que ora es un peligro para Satanás. El que ora. El que ora. Yo he tenido experiencia. Mire. Yo iba una vez para un viaje. Yo iba una vez para un viaje que me invitaron. No voy a decir nombre. De qué evento era. Ni qué concilio. Ni lo que era. Porque esa no es la idea. Y tampoco usamos nunca el Facebook para decir nombre. Ni cosas de esas. Ni lastimar a nadie. Estoy usando el testimonio. Me invitaron para un viaje. Escuche esto. Y yo le dije que sí. Estaba jorado. Mira. Sí tengo la fecha disponible. Cuando me metí en ayuno y en oración. Para pedirle a Dios dirección. El Señor me dijo. No te vas a montar en ese vuelo. Y me lo confirmó. No te vas a montar en ese vuelo. Y yo estaba orando en el cuarto. Me quedo dormido. Y el Señor vuelve y me dice. No te vas a montar en ese vuelo. Son más daños. Hermano. Yo no me monté en ese vuelo. No me monté en ese vuelo. Llamé y cancelé. Porque Dios me dijo que no. Escuche bien. Escuche bien. Los que salieron para ese viaje. Los que salieron para ese viaje. Que ocuparon mi lugar. Tres murieron. Tres murieron. ¿Te acuerdas de eso, pastora? Si yo me hubiera montado en ese avión. Y hubiera llegado al sitio. Donde iba a ser la campaña. Yo hubiera muerto. Pero Dios me dijo. No te vas a montar. Dios no me dijo por qué. Ni qué iba a pasar. Dios me dijo que no me monte. Y yo no tengo que preguntarle a Dios. Lo demás. Si Dios dice que no es. No. Pero como lloré. Dios me habló. Y me dijo. Anda. Quima soja. ¿Cierto? Siento la unción de papá. Quítame agua soja. Como lloré. Dios me habló. Y me dijo. No te vas a montar. Aquí quien manda es Dios. Aquí el grande es Dios. Aquel que da directrices es Dios. Aquel que da órdenes es Dios. Y si tú oras. Dios te va a guiar. Aquí sí. Aquí no. Acá sí. Acá no. ¿Por qué usted cree que yo hago todas estas cruzadas? Yo no me dejo guiar por la carne. Hermano. Yo cuando salgo para estas cruzadas. Dios me lo confirma tres y cuatro veces. Y la gente. Ah. Pero el negro siempre está aquí. Allá. Viajando todo el tiempo. Mire. En mi iglesia están los pastores. Nosotros tenemos un concilio bien organizado. Nuestro concilio. Nuestro concilio está bien organizado. Concilio de iglesias pentecostales. Yhová. Nuestra justicia. Incorporado. Tenemos el concilio incorporado. Tenemos iglesias afiliadas. Tenemos capellanía. Tenemos un montón de cosas que se están levantando. Y iglesias que se están uniendo. Ahora mismo hay tres iglesias más que se van a unir al concilio. Y la gente dice. Pero ¿y quién se queda? Bueno. En mi iglesia cuando yo salgo se queda el pastor. Yambó. Jovel Yambó. Su esposa. Que Dios los bendiga. Y se queda la pastora Navello. El pastor Jovel Yambó. Su esposa Diany. Y la pastora Navello. Pastores asociados. De nuestra iglesia. De nuestro concilio. Porque el Señor me dijo a mí. Sales. Te voy a sacar afuera y adentro. Te voy a llevar aquí y allá. Para que lleves el mensaje que otros no quieren hablar. Ahora mismo. Antes salió yo para esta cruzada. Dios es un pastor dominicano. Llegó hasta mi iglesia y me dijo. Te vas a montar en el avión. Prepara las maletas. Y vas a ir. Y te voy a llegar a lugares que están torcidos. Y te voy a llegar a lugares que se han apartado de la santidad. Y te voy a llevar a lugares. Donde los altas están sucios. Y vas a pregonar contra ellos. Te voy a llevar a lugares donde vas a reprender. Y así ha sido hermano. Así ha sido. ¿Ves? Los pastores de mi iglesia, los líderes, saben. Yo no me monto por un capricho en un avión. Yo oro. Dios me guía. Y yo me dirijo. Y aquí estamos de nuevo. Y las armas ganando Dios ganan más por y para abajo. Seiscientos y pico de vidas ya. En cinco meses que llevamos desde junio. Y tengo que regresar a Puerto Rico en enero. Enero y febrero. Y tengo que volver a arrancar de nuevo. Porque yo estoy al frente de un concilio. Tengo que atenderlo. Las iglesias que siguen entrando. ¿Ves? Ahora mismo hay varias iglesias. Hay unas obras nuevas que se están abriendo por acá. Tengo que atender todo. Tengo que atender nada de gron viajando. Celoso. Porque tú no te montas ni en una chiringa. Celoso. Celoso. Porque no te montas ni en una chiringa. ¿Ves? Usted es el que Dios haga lo que tenga que hacer con los hombres de Dios. Yo oro por ellos y ya. Pero déjelo celo y la envidia. Porque cuando miran tu currículum. Tu currículum está en cero. Eso se ve bien feo. Yo recorré por Barcelona. Está ahí una obra de asesinato. Sí. Vamos a estar orando. Joel Gómez. Joel Gómez nos expone por aquí. Intercepción por nuestro Barceloneta. Se levantó. Demonios de asesinato. Y hay que orar. Vamos a estar orando. Vamos a estar ya orando. Estoy esperando que se conecten nosotros más. Yo te quiero. Un fuerte abrazo. Vamos a estar ya en mi. De los primeros clamores. Vamos a hacerlo por eso. O sea. La oración es muy importante. El hombre de Dios tiene que orar. Tiene que orar. Y punto. Que es lo que estamos hablando. Por eso seguimos un poco con Moisés. Uno de los hombres. En el Antiguo Testamento. Más usado por Dios. Fue Moisés con señales. Prodillo. Maravilla. La manifestación de plaga. Un mover de Dios sobrenatural. Pero usted ve a Moisés en el monte. En el monte. Comunicándose con Dios. Orando. Hablando con Dios. Bueno. Le digo a Dios. Déjame verte cara a cara. Y yo le digo. Nadie me ve cara a cara. Para que viva. Si me ves cara a cara. Te mueres. Yo tengo que ser en mi espalda. Y como que era Moisés cayó como muerto. ¿Ves? Moisés. Conocía a Dios. Era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque oraba. Tú no le puedes llamar a todo el mundo. Amigo. Hasta en la tierra. Hay gente conocida. Que tú los ves como estás. ¿Eh? Hay gente que son allegadas. Pero no son personales. Pero hay gente que tú conoces. Hay gente que son amigos tuyos. Que tú tienes intimidad con ellos. Que se cuentan las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Intimidad. Personal. Que tú tengas una relación íntima personal con Dios a diario. A diario. Si no ora. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Si en una relación no hay comunicación. Los esposos se dejan. Los novios se dejan. ¿Eh? Lo que necesita una pareja es comunicación para conocerse. En una relación tiene que haber comunicación. Estoy hablando de algo terrenal. Mientras más tú te comunicas con tu pareja. Más la conoces. Más te asocias con ella. Y más acercamiento. Pues así es espiritual. Tiene que haber una relación con Dios. Que tú hables con Dios. Porque cuando tú hablas Dios te contesta. Es un error de mucha gente. Hay gente que hablan. Que oran, 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 oran. Y ya no, hermano. Cuando usted ore. Usted tiene que tomar un periodo de qué? De receso para escuchar cuando Dios te hable. Yo oro. Y hago receso. Y escucho la voz de Dios. Usted ora, dice, clama y yo te responderé. Porque lo importante es que Dios te responda. Y cómo Dios me responde. Dios habla. Dios habla a tu corazón, a tu espíritu. Dios habla de diferentes formas. En sueños, usa profetas. Dios habla. Hasta el sol de hoy a mí Dios siempre me ha hablado. Siempre. Siempre. Yo le he pedido a Dios cosas y no me han fallado nunca. En 33 años que voy a cumplir de ministerio ahora en febrero. Los 33, que no llevo 10, ni 15, ni 20, 33 años. He aprendido a conocer a Dios. Se conectó a Edwin Pérez. Dios bendiga a Edwin Pérez. Está por ahí. Nos pone gloria el Señor. Y Joseph y Natalie Carrero. Y Joseph y Natalie Carrero. Dios me los bendiga también. Un fuerte abrazo. Gracias por estar conectados ahí. Linaje Real. Linaje Real. Dios los bendiga también. Sigue conectándose la gente a esta hora. Y es de madrugada. Estamos aquí. Son más de las 2 de la mañana ya. Esta es nuestra esquina de adoración. Aquí estamos todo el tiempo. Llevamos aquí ya como una semana y media. Casi dos. En este hotel. Y esta esquinita la ungimos con aceite. Y por las noches la pastora y yo nos venimos aquí. Ella está aquí conmigo. Mi esposa es una guerrera. Mi esposa me levanta a veces a mí. Ella es una guerrera. Y no es fácil. Nosotros estamos predicando 7 días a la semana. Y los domingos 2 cultos y 3 cultos. Y los sábados y los viernes a veces tenemos cultos y vigilias. Y después tenemos que montar en un cajo y viajar 10 y 12 horas a veces. Estamos una semana en un sitio. Nosotros bajamos 5 horas para otro. Estamos dos semanas en un sitio. Y bajamos. Nosotros bajamos 25 horas guiando desde Massachusetts hasta Tampa. 25 horas. Para estar dos meses. Para estar dos meses. Ahora. Y subir entonces de nuevo. ¿Cuándo es que subimos, pastora? ¿Cuándo es que subimos para Boston de nuevo? En noviembre. Tenemos que subir de nuevo. ¿Eh? O sea. Guiando. Porque tenemos que pagarnos en North Carolina, Sur Carolina, Predical y Virginia. O sea. Esto no es fácil. Llega el cansancio. Llega la aflicción. Unas veces se enferma. Somos humanos. Pero la oración no falta. Yo estaba enfermo. Yo estaba enfermo. A veces con fiebre de 40 grados. Y no dejo de orar. Ajastrándome. Ajastrándome en una esquina. Me tiro y oro. He estado muerto. He cansado. He llegado de culto. De campaña. El cuerpo no quiere. Y yo. Ajastrado. Me tiro en una esquina. ¿Por qué? Porque enseñamos la carne. Que la carne no manda. Manda el espíritu. Por eso es bueno orar. Y tener esa relación con Dios. Y tener esa intimidad con Dios. ¿Ves? Que tú hables con Dios. Es bueno orar en grupo. Pero es mejor orar solo. O si eres casado o casada. Con tu esposo o con tu esposo. Dice que cuando dos o más clamas. Dios no tarda en responder. Son diferentes métodos y herramientas. Que Dios nos da de la oración. Pero. Por eso usted vio. De la forma que Dios usaba a Moisés. Seguimos con Moisés. De la forma que Dios usaba a Moisés. Con señales. Prodillos. Maravillas. En el antiguo testamento. Plagas que descendieron. Dios defendiéndolo. Y Dios sacando la cara. Dice que con mano dura. Con mano dura. Fue que sacó Dios del pueblo. De Israel. De la esclavitud. Moisés al frente. Bueno. Usted vio que cuando Moisés se paró. Frente al mar rojo. Que venían los egipcios atrás. Con los carruajeros. Y el ejército. Y el mar rojo al frente. Y que hizo Moisés. Se tiró. La iglesia de Dios. Tragó. Así se va a tragar el diablo. A todo el que hace la guerra. Un hombre de Dios. Así se los va a tragar. Satanás. Y los demonios. El mar rojo se los va a tragar. A todo el que le hace la guerra. Un hombre de Dios. ¿Ves? Pero todas estas victorias. Todas estas victorias. Dios te bendiga. Azúcar. Wow. Mi amigo y hermano Dennis Azuquita. Dios te bendiga. Azuquita. Un fuerte abrazo. Aquí estamos. Y tú sabes. Como siempre. De madrugada orando. Y aprovechamos de hacer un live. A orar un gatito con el pueblo. Y clamar por ello. O sea. Que las victorias que tuvo Dios. Que tuvo Moisés. Se las dio Dios. Las victorias que tuvo Moisés. Enfrentándose al faraón. Y enfrentándose a aquel pueblo. Y tratando con aquel pueblo. Que era. Terrible. De desobediente. Las victorias que tuvo Moisés. Se las dio Dios. Porque Moisés oraba. Moisés oraba. Y el problema que hay. Es que la gente no quiere orar. La gente quiere encantar. Los evangelistas quieren estadio. Quieren coliseo. Los evangelistas quieren. Estar fuera de demonios. Quieren grabar. Los adoradores quieren grabar. Si di ahora. Pero nadie quiere orar. Las victorias más grandes. Que yo he tenido. Me las ha dado Dios. La gloria es de Dios. Dios. Las victorias más grandes. Las victorias más grandes. Nos las ha dado el Señor orando. Nunca se me olvida. El nene que llevaron muerto. Pastora. Eso está en YouTube. Yo no tengo que alardear. Ni tengo que no. En YouTube están todos los videos. De nuestro ministerio. Por años. Hay miles y miles de videos. De nosotros. Muchos. Muchos. De años. Con un millón de views. Con 300 mil views. Hay videos por ahí para abajo. Mire. Nunca se me olvida. Yo estaba orando en el monte. Por un evento grande que tenían. En el estadio Jaul Escudero. Y. Nunca se me olvida. que orando en el monte. Dios me habló. Dios me habló. Mientras orábamos en el monte. Dios nos habló. Y. El señor me dijo. Y. Voy a sanar a los enfermos. Y voy a levantar muertos. Y yo dije. Wow. Porque sabes que siempre Dios habla a los ministerios. Te voy a usar. Vas a sanar a los enfermos. Vas a echar fuera de demonios. Pero. Pero. Pero una palabra específica. Voy a levantar muertos. Y yo estaba orando por el evento. Y en ayuno. Mire lo que es orar. Cuando llegamos al estadio. Fue algo glorioso. Yo no tengo que exagerar. Ese estadio se llenó completo. Había más de 3 mil o 4 mil personas. Llenos. Recuerdo que ese evento. Fue como el 20 aniversario del 19. Por ahí. Por ahí. Fue del 11 al. Del 11 al 19. O 20 por ahí. Aniversario. Uno de esos. Recuerdo que el estadio se llenó completo. Y había tanta gente. Que abajo hubo que poner. Mandamos buscar más de 500 sillas. Porque tuvo que poner sillas abajo. Porque había mucha gente. Y de todas las islas. Y vinieron pastores de afuera. Yo recuerdo que estaba Nación Santa. Estaba Benicio también allí. Había muchos ministerios. Y. 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 Y yo empecé a predicar. Y cuando comenzamos a predicar. Entró una mujer. Con un bebé en las manos. Oiga esto. Todo el que está ahí. Para que usted vea quién es Dios. Y cuando se ora lo que Dios hace. Entró a mitad de mensaje. Una mujer con un bebé en las manos. A grito. A grito. Su bebé se le cayó. Era una de las personas que vivía cerca del lugar. Y estaba escuchando el culto. Porque el estadio es grande. Y había un equipo sonido brutal. Y ella dice que el bebé se cayó. Y empezó a convulsar. Y se desmayó. Ella entró con ese bebé ahí. Ella entró. Joel Gómez pone. Yo estaba ahí como muchos años que pude estar. Dios te bendiga yo. Tú estabas el día que el Señor resucitó al bebé. Estifícalo. Escríbelo por ahí. Porque tú eres testigo de eso. Escuche. Mira hermano. Ese bebé lo llevaron muerto. Estaba allí el doctor amigo nuestro cristiano. Y cuando le tocó los signos vitales. Me dice. Negro no hay problema. Este no tiene signos vitales. Y esa señora vino desde su casa. A lo mejor desde cuando pasó eso. Ella está gritando. Está eufórica. ¿Qué hacemos? Me dice. Y yo digo. Pero chequealo bien. Vuelve el doctor. Y me dice. No yo no estoy chequeando. No tiene signos. Y el Espíritu Santo viene sobre mí. Y me acordó lo que me dijo en el monte. Voy a levantar muertos. Guau. Es que fue increíble. Y yo dije. Traigan el bebé. Traiganlo acá. Traigan el bebecito acá. Y cuando trajeron aquel bebé. Yo lo cogí en mis brazos. No se movía. Estaba frío. Lo levanté arriba. Frente a todo ese pueblo. Yo él. Estaba allí. Que está por ahí con nosotros ahora. Y cuando. Y cuando. Levantamos el clamón. Jehová. Te presento a este niño. Tu palabra dice que es por tus llagas. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que da vida. Ahora. Y cuando empezamos a clamar y a llorar. En mis manos aquel niño comenzó a convulsar. En mis manos aquel niño comenzó a convulsar. Dios lo trajo a la vida. Ese video yo lo tengo. Guardado. Aquello se quería caer. Miles de personas lanzando, cogiendo, hablando lengua. Aquello se quería caer. Cuando el doctor coge el bebé en las manos. Me dice. Tiene sus signos de nuevo. Hubo de ahí que llevarlo. Llevarlo. Creo que no me recuerdo bien cómo fue lo que hicieron. Pero lo llevaron después a los médicos. Para certificar que todo estaba bien. Pero yo orando. Dios me dijo. Voy a sanar al enfermo. Y voy a levantar muerto. Y llevaron al nene muerto. Y Dios lo levantó. Esto no es un cuento ni un embuste. Pastor Felipe Rodríguez. Por ahí estalló el Gómez. Que estuvo en ese evento. Y dijo. Yo estaba allí. Y vi lo que pasó. O sea. Eso está en YouTube. O sea. Dios levantó un niño muerto. Ante más de 3.000 personas que estaban en ese parque. Lleno de capacidad. Entré en YouTube. Porque Evangelista Océnegrón. Oficial. Y vea los videos. Ahí están. Desde los más viejos. Hasta los más nuevos. Dios sigue haciendo el mismo. Y sigue haciendo milagros. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Mi suazo. Haciendo a Dios. Y yo oré. Dios me habló. Y Dios lo hizo. O sea. Es lo importante de orar. Es lo importante de orar. De comunicarte con Dios. Cuando te comunicas con Dios. Dios se comunica contigo. Dios te habla. Dios te guía. Dios te dirige. Dios te dice. Dios te indica. ¿Ves? ¿Ves? Una persona que está buscando novio o novia. Si no ora. Dios se equivoca. Y después va a sufrir. Gloria al Señor. Podría estar el Pastor Felipe. Dios te bendiga Pastor Felipe. Un fuerte abrazo. Guerrero. Qué bueno que estás de madrugada ahí. Quédale por ahí Pastor. Para que me ayudes a interceder. Que vamos a exclamores ya mismo por todo este pueblo. Si una persona no ora para conseguir una pareja. Va a tener problema. ¿Ves? Porque la pareja te la tiene que dar el Señor. Dios te bendiga Gio. Está por ahí mi hermano Gio Acosta. Dios te bendiga papá. Fuerte abrazo. Gio te tengo que llamar por los trabajos. Te amo. Estamos en esa. ¿Ves? Si no oras. Y te casas con el no indicado. Vas a tener problema. Si no oras. Y te casas con la no indicada. Vas a tener problema. Si oras. Dios te va a guiar y te va a dirigir. Y te vas a casar con la persona indicada. Con la ayuda idónea. No demonia. Te tienes que casar con la ayuda idónea. No demonia. Por eso es que hay gente que después que se casan. Los ministerios tronchados. Se tienen que divorciar. Adoradores. Pastores. Ministerios. Evangelistas. No. Usted ore. Para que Dios le guíe y le diga. Quien es el indicado y quien es el indicado. Orar. Tienes que orar. Orar. Un trabajo. Orale a Dios. Y usted va a dar el trabajo que es. ¿Ves? Una casa. Orale a Dios. Y usted va a abrir la puerta para la casa que es. Un préstamo. Orale a Dios. Es el dueño del oro y de la plata. Él te va a indicar lo que tienes que hacer. Dirección de Dios. Hay que pedirle dirección a Dios. Nuestra brújula. Nuestro GPS aquí se llama el Espíritu Santo. Si no oramos hermano. Tenemos problemas. Vamos a chocar. Vamos a tropezar. Nos vamos a caer. Nos vamos a confundir. Me pasó una mala decisión. Ve. Por ahí mi hermano evangelista Denny Azucar. Que le pasó una mala decisión. Porque a veces no se ora. Y hay que orar hermano. Mire. Yo estoy de pie porque oramos. Yo sigo orando mis cruzadas y mis campañas. Y antes uno me dijo. Pero tus eventos siempre se llenan. Porque yo oro. Yo oro. Yo he dado eventos bajo lluvia. El aniversario de este año fue bajo lluvia. ¿Sabe qué? Gente se burló. Me dijo. No va a ir la gente. Y a las 9 de la noche no cabía la gente en la plaza de Barceloneta. Lleno con tú y la lluvia. Porque yo oro. Yo le oré a Dios. En los momentos míos duros. Yo oro. Yo he pasado momentos difíciles. En los momentos míos malos. Yo oro. Yo he pasado momentos malos. Del dolor. De aflicción. Pero yo oro. Aunque sea jastrado como esté. Yo oro. En el momento de guerra. De crisis. Oro. Yo, alma mía. Tienes que alabar a Dios. Aunque tenga el espíritu quebrantado. Yo oro. Aunque me sienta solo. A todos los militos. Llega el momento de soledad. Oro. Triste. Oro. Oro. Agobiado. Oro. No importa. Lo importante es tú orar. Lo importante es tú orar. Esa comunicación con Dios. Que se vayan todos menos Dios. Ya. Tú y Dios. Ministro que está ahí. Tengo varios pastores y ministros ahí. Óyeme bien. Azúcar. Óyelo. Peyo. Óyelo. Pastor Felipe. Los que están ahí todavía. De los ministerios. Que hay un montón de ministerios aquí hoy. Óyelo. Lo importante aquí. Es que tú entiendas. Que tú y Dios son mayoría. No la gente. No la gente. No, no. Ministro. Tú y Dios. Son mayoría. Si. Ministro que está ahí. Pastor y evangelista. Adorador. Si tú oras. Y tienes una relación con Dios. Y tienes comunicación con Dios. Los demás no importan. Porque lo importante es que tú sepas que. En lo espiritual. Quien te va a ir a leer Dios. No ningún hombre. Porque el que hoy está mañana. No no está. El que hoy te aplaude. Mañana te deja el puñal. Te mete el pie. El que hoy dice que está contigo. Mañana te entrega. Esto es así. Y lo vas a seguir viendo una y otra vez. Esto es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso. Los pastores que están ahí saben. Está aquel. Dice que está contigo. Mañana se va. No está. Viene otro. Y ese otro grupo. Te hace lo mismo. Y viene otro. Y se van quedando los fieles. Esto es así. Marcos Novoa. Desde Manatí. Te saluda. Dios te bendiga a Marcos Novoa. Ya. Toda esa gente linda de Manatí. Mi pueblo. Mi pueblo Manatí. Dios bendiga a toda la gente de Manatí. Dios bendiga a Manatí. Todos los caseros de Manatí. Dios me los bendiga. Los amamos y los queremos mucho. ¿Ves? Y es. Y es la llave. La oración es la llave. La oración es la llave. Míralo. Daniel oraba tres veces al día. Los leones no se lo pudieron comer. Eran hambrientos. Nada. Dios envió a su ángel. Sadrán, Mesaya, Bernego. Jóvenes dados a Dios. Sometidos a Dios. Le dijeron a Nabucodonosor. No vamos a adorar tu estatua. No vamos a ser idólatras. Nos libre Dios. No nos libre. O sea, conocían a Dios. Nos libre Dios. No nos libre. No vamos a adorar la estatua. Los metieron a un horno de fuego. Y los calentaron siete veces más. No se quemaron. Ni la ropa se les quemó. Alábalo si puede ahora. Cuando se asomaron. Se quemó uno de los soldados. El otro que se asomó. Por averiguado. Se quemó uno. Y el otro que asomó dijo. Espérate. Echamos tres. Y hay cuatro. ¿Por qué hay cuatro? ¿Quién es ese cuarto personaje? Dios que estaba allí. Porque cuando tú oras. Dios se mete. Cuando más aloja. Dios mío. Yo siento aquí la presencia de Dios. Cuando tú oras. Dios se mete. Cuando tú oras. Dios se mete. Se mete. Si el diablo te quiere matar en un accidente. Dios se mete. Y no deja que suceda el accidente. Si alguien te quiere matar. Y compila contra ti. Cuando tú oras. Dios se mete. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las puertas del reino de la muerte. No prevalecerán contra la iglesia. Cuando tú oras. La muerte tiene que huir. El diablo tiene que huir. Los demonios tienen que huir. Cuando tú oras. Satanás tiene que coger las maletas. Y largarse para el infierno. Oral. Pastor Vicente. Dios bendiga. Pastor Vicente. Vicente Machuca. Andújel. Dios bendiga. Pastor Vicente Andújel. Un fuerte abrazo. Dios bendiga. A todos los líderes. Que están entrando por el ministerio evangelista. Oral. Te tengo que machacar con esto. Porque hay que orar. ¿Ves? No es tanto la exposición. Es lo que tú hagas en secreto. ¿Ves? No es tanto que te vean. ¿Ves? Es lo que tú hagas en secreto con Dios. Lo que te recompensa en público. ¿Ves? No es tanto lo lindo que hable. No es tanto lo lindo que te exponga. No es tanto lo lindo que cante. Ni lo lindo que predique. Ni que tenga un mandaculado en teología. Es lo que hagas en secreto. En secreto. Entra en tu recámara secreta. Ahora que Dios te recompensa en público. Vamos. ¿Cómo? Uma. Samba. Siento algo de Dios grande aquí fluyendo hoy. Vamos. Vamos. Mire, mi hermano. Por eso. Por eso. Cuando Jesús fue a ese maní que oró. Que oró. Cuando Jesús fue a ese maní que oró, fue a prepararse para lo que venía. Y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mira qué lindo. Dios. Jesús es Dios. Cristo. Padre. Pasa de mí esta copa. La humanidad. Se manifestó la humanidad de Jesús. Hombre. Lo que viene fácil. La cruz. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Oró. Pan. Dios lo fortaleció. El Padre. Lo fortaleció. Cuando llegaron los discípulos que hacían orando. No estaban orando. Estaban durmiendo. ¿Quién? Richard Rodríguez y Yungo Romero. Dios me diga a Richard y a Yungo. Un abrazo fuerte. Mire. Cuando Jesús llegó donde Pedro, me estaba orando. Oró Pedro. Estaba orando. Estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo. Lo que hacen muchos ministerios, está ahora durmiendo. Lo que hace mucha gente, está ahora durmiendo. Después pasan bochornos, los altares, las campañas, los cultos. No. El hombre de Dios, duerme poco y llora más. El hombre de Dios de madrugada está despierto guerreando. En casa no se duerme. En casa estamos guerreando por la madrugada. Y después, estudios de la Biblia. ¿Eh? ¡Pedro! Jesús le dijo, ni tan solo una hora puedes orar. Ni tan solo una hora. O sea, mire mi hermano, aunque sea una hora, aunque sea una hora. Hay gente, hermano, hay gente que es tan terrible. Hay gente que, yo no sé, ni ministros y todo. Diez minutos de oración. Cinco minutos de oración, hermano. A veces yo estoy media hora peleando para que esa oración suba. Y haciendo gueja con los demonios. Y usted dice que en cinco minutos, que en diez minutos, usted se comunicó con Dios. Usted tiene una línea más directa que T-Mobile y T-MT y Centennial. No, hermano. Aquí hay que orar. Dice con súplica, con llanto, con gemido. Aquí hay que llorar delante de Dios. Y usted bendiga, Bertín, que a veces un fuerte abrazo. ¿Tú sabes cómo es? Tú que usted, que lávalo. Por ahí está entrando toda la gente linda. A ver, mire, Bertín está por ahí, Núñez. También del mundo, mi amigo. Salíamos a hacer barbaridades juntos, de cacería. Y cosas terribles. Ahí está, convertido a Cristo. Canta, predica. Qué lindo. Por ahí está Peyo, por ahí está Frankie Felicier. Está Bertín, gente del mundo. Gente del mundo que saben quién yo era. Yo sé quiénes eran ellos. Que tenemos mil historias. Bueno, vamos a darlo hasta ahí. Seguimos con lo de oración. Daniel Santo también, por esta. Le estoy bendiga, Pastor. Fuerte abrazo. Orar. Jesús se le dijo, Pedro, ni tan solo una hora puedes orar. Ni tan solo una. Le digo, ni tan solo una hora. Elsa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te saluda Elsa también, Pastora. Ni tan solo una hora puedes orar. Le dijo, levántate, ora y vela. Porque la carne es débil, pero el Espíritu está presto. La carne es débil. La carne, tu carne. Cuídate de la que duerme contigo en la cama. No te pongas a mirar a la mujer tuya ahora que está al lado tuyo. No, cuídate de tu carne. La que duerme contigo en la cama es tu carne. Jesús le dijo, la carne es débil. La carne es débil. La carne es lo que le gusta es adulterar. La carne le gusta fornicar. La carne le gusta mentir. La carne le gusta bochincharla. La carne le gusta la guaracha. La parranda. El pachangueo. El guaracheo. La cerveza. La carne es lo que le gusta. Mire, el reggaetón. La carne es lo que le gusta es la charlatanería. Tú no has visto gente en la carne. Tú no has visto cristianos que estaban calientes y se enfrían. Usted no ve en la carne. Son otros. Le cambia el semblante. Le cambia el aspecto. Y empiezan a hacer cosas que no hacían porque están en la carne. Pero Jesús le dijo a Pedro, el espíritu está presto. La carne es débil. Pero el espíritu está presto. El espíritu te va a llevar a qué? A orar. El espíritu te va a llevar a qué? A ayunar. El espíritu te va a llevar a qué? A adorar a Dios en medio de las crisis, pruebas y batallas. El espíritu te va a llevar a qué? A tener una relación con Dios personal. Una relación personal. El espíritu está presto a qué? A llevarte al cielo. A llevarte a la presencia del Señor. El espíritu está presto. Y te inquieta. Ora. A cuántos que están ahí le ha pasado? Esto te ha puesto frío. Esto aquí, pastora. Uf. Eh. ¿Cuántos han estado acostados? Y el espíritu ora. Porque el espíritu te guía. Te convence. Ora. A cuántos? Que tú sientes en tu espíritu. Ora. Y esa inquietud de orar. A cuántos le han pasado? Vamos. Escribe por ahí. Porque yo sé que el espíritu no me inquieta más que a mí. Si tú tienes el espíritu, te inquieta. Te inquieta. Y el espíritu está presto. Te guía a hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando del espíritu de Dios. ¿Eh? A cuántos le ha pasado? Ayuna. No que vino el profeta. Que Dios los usa a los profetas. Yo creo a los profetas. No que vino aquel más usado, la más usada. Y te dijo. No, 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 no. Que te lo digo a ti. Que el espíritu te diga. Ayuna. Que tú tienes ese deseo de ayuna. Eso nos pasa a todos. Porque para eso está el espíritu presto. El espíritu de Dios está presto a qué? A guiarte a ser la perfecta voluntad de Dios. Orar, ayunar, someterte, congregarte. ¿Eh? Alabar a Dios, adorar a Dios. En las buenas, en las malas. El espíritu va a estar presto. Fortalecerte. Por eso la Biblia dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de Dios. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Y gente que dice. ¿Por qué dos veces? Bueno. Lo que viene no es fácil. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. El espíritu está presto. Y cuando tú te dejas guiar por el espíritu. Que tú oras. El espíritu se le va a hacer fácil guiarte. Dirigirte. Para que no caiga. Para que no tropiece. Para que no ejes. Para que no te equivoques. ¿Eh? Las veces que te has equivocado. Que me he equivocado. Que nos hemos equivocado todos. Porque somos humanos. Es porque no nos hemos dejado guiar por el espíritu. Es porque no hemos orado. Por eso yo oro. Y siempre tengo. Usted sabe. ¿Se acuerda los teléfonos grandotes de. De campana. Teléfonos grandes de campana. Yo tengo esos teléfonos dos. Cuando estoy bien cansado. Bien cansado. Los pongo para las tres de la mañana. Cuando estoy muerto. Así que tengo todas estas cruzadas. A veces que estoy muerto. Porque yo casi no dormimos. Pero cuando estoy bien muerto. Que llego tres, cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. Los pongo ahí. Porque entonces si llego a las tres. A las seis. Me tengo que levantar. Si es como hoy. Que estaba frío. Pues ya a las. No hemos dormido. A las dos. Ya estábamos en la esquinita de oración. Como en todos lados. Ahora mañana ya salgo para otro hotel. En Orlando, Florida. Estamos ahora en Kissimmee. Mañana salgo para otro hotel. En Orlando, Florida. Y allí. Rápido que llegue. Busco el área. Y así como aquí. Que aquí está la piscina. Mira que lindo. Y como aquí no molesto a nadie. Ungimos este cantito para orar. Y aquí todas las noches estamos. Yo y la pastora. Vaya una semana. Ahora cuando llegue al otro hotel. Verifico el área. Y calladito voy con mi aceite. Unjo el área. Y esa área para orar. Separo esa área en oración. Porque el aceite es tipo del espíritu. Tú separas para Dios las cosas con aceite. Y allí oramos. Amén. Así que Dios bendiga a todo el que sigue orando. Y todo el que sigue metiéndose con Dios. Y Dios bendiga a todo el que le gusta la oración. Aunque tiene ese diambre de buscar a Dios. Vamos a hacer un clamor. Yo quiero que usted se una en oración. Conmigo. Vamos a hacer un clamor. Vamos a hacer un clamor por los matrimonios. Ahora. Los matrimonios están pasando por unos ataques terribles. Un 73% de los cristianos se están divorciando. Una encuesta que hicieron que vive a poco. Si el diablo logra destruir los matrimonios. Destruye la iglesia. La familia. La familia. Perdónenme que al canto estoy grave hermano. Un poco ronco. La iglesia se constituye de familia. Si el diablo logra romper la familia. Destruye la iglesia. Pero eso no va a pasar. Va a morir por los matrimonios. Ahora. Padre en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con todos los ministerios que están ahí. Me pongo de acuerdo con los evangelistas. Me pongo de acuerdo con los pastores. Me pongo de acuerdo con los hermanos. Amas, hojas, amas, aquí más. Te presento los matrimonios. Dios mío. Mira los matrimonios bajo ataques. Mira los matrimonios de pastores, de evangelistas, de ministros bajo ataques. Yo reprendo todo espíritu de divorcio. Y lo he hecho al infierno ahora. Todo espíritu que causa divorcio lo he hecho fuera. Todo espíritu que causa peleas, pleitos en las casas lo he hecho fuera. Ahora en el nombre de Jesús. Que tunción. Toma el control. Toma dominio de los matrimonios, de la familia. Espíritu Santo manifiesta. Te ato a los demonios y los he hecho al infierno. A todo espíritu que causa pelea, contienda. Abasaba, aloja. A todos los demonios que causan celos en las casas, en los matrimonios. Y los he hecho fuera al infierno en el nombre de Jesús. Dios mío. Pon cobertura. Pon protección. Cerca. Cubre. Guarda los matrimonios. De los pastores. De los evangelistas. De los ministros. De los adoradores. De los hermanos que están aquí conectados con nosotros en el nombre de Jesús. En tus manos están. En tus manos están. En tus manos están. Señor, mira todos los que están enfermos. Mira todos los que están enfermos. Dios mío. Mira la cepa de COVID nueva que hay. De microplasma. Mira. Dios mío. Mira las enfermedades que están saliendo. Señor, yo te pido que tú cuides a los tuyos. Señor, y que tengas misericordia de los que no te sirven. Tu palabra dice que la oración de fe sanar enfermos. Mira los que están en los hospitales compareciendo. Los que están en las casas. Ahora mismo enviamos tu palabra. Tu palabra dice, Dios, que por tu llaga hemos sido curados. Que por cuya herida hemos sido sanados. Enviamos esa palabra que es amaloja. Amaja. U. Más oliva. Enviamos esa palabra que es salud. Que es medicina. Dios mío. Todo aquel que estén hospitalizados. Que lo vayan a operar. Sánalo. Sánalo. Dios mío. Todo aquel que esté grave. Malo del corazón. Sánalo. Destapa las arterias. Destapa las venas. Dios mío. No permita que nadie muera de infartos cardíacos. Dios mío. Esta madrugada. Padre. Todo aquel que tenga problemas en los riñones. Sánalo. 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 Por tu llaga. Por tu llaga. Dios mío. Tú eres el médico por excelencia. Métete en los hospitales. Ahora mismo impide muertes esta madrugada. Impide muertes esta madrugada en los hospitales. Impide muertes. Abra soja. Pon tu mano poderosa. Tú eres Dios. Padre. En el nombre de Jesús. Visita a los presos. Las cárceles. Visita a las cárceles. Salva. 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 Salva a los presos. Sala a los presos. En el nombre de Jesús. Caen las cárceles federales. Las cárceles estatales. Salva a los presos. Mira las oraciones de los padres. De las madres. Mira las oraciones. Las lágrimas. Dios mío. Los ayunos. ¿Qué hacen por los familiares presos? Salva a los presos. En el nombre de Jesús. Salva a los presos. En el nombre de Jesús. Dios mío. Joel. Dios mío. Gómez. Que nos pidió oración. Por la hora de muerte. Que hay en Barceloneta. Mi pueblo. Señor. Mira la hora de muerte. Que hay en Barceloneta. Cancelamos. Los demonios de muerte. Que se han metido a Barceloneta. Atamos los demonios. De muerte. Y los echamos fuera. De Barceloneta. Ahora Dios mío. Toma control. Manifiestate Dios mío. Que prendemos todo el espíritu de muerte. Que ha tomado control en Barceloneta. Y lo echamos fuera. Al abismo. Lejos. Ahora. En el nombre de Jesús. Que tu unción fluya Dios mío. Que tu poder se mueva. Contesta las peticiones. Contesta las peticiones de todos mis hermanos que están ahí. Contesta las peticiones de todas mis hermanas que están ahí. Contesta las peticiones de los ministros. Contesta las peticiones de los pastores. Tú no te tardas. Tú llegas a tiempo cuando más te necesitamos. Necesitamos jamás, vasoja, imasam, dalija, agra, quita, ma, solú, jamás, alohalaya. Dios mío. Contesta las peticiones de los pastores que están aquí con nosotros. Contesta las peticiones de los evangelistas, de los ministros. Súplele económicamente. Cúbrelo. Guárdalo. Dios mío. Rompe los planes del diablo en contra. Dios mío. De estos ministros que están aquí conectados conmigo hoy. Habasam, alohalaya, alohalaya. Habasam, alohalaya, imasam, alohalaya. Tú eres Dios. Usted no se tarda. Uf. Lo que usted promete lo cumple, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga a Nati por ahí también. Y Dios bendiga a todos los que siguen entrando. Bueno, mañana por ahí está también Andújar. Lo necesito. Seguimos orando, Evan. Carlos Vélez, Dios te bendiga. Seguimos orando también. Amén. Wanda. Amén. Recíbelo. Recíbelo. Todos los ministros, pastores y evangelistas que están ahí. Ransoma. Kutamagua. Guau. Mista Kai. Siento algo de Dios grande que está fluyendo. Uf. Siento una unción poderosa que se está metiendo ahí a través de las ondas de este life. Kutamagua. Kutamagua. Soja. Recíbelo que tú estás esperando. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Kutamagua. Soja. La unción de Dios está fluyendo. Las oposiciones se están moviendo de las casas. Soja. Ataques contra los matrimonios se mueven. Los enfermos se sanan. Rasa. Maralía. Nusta Kai. Losa. Máguacima. Soja. Uf. Gracias papá. Gracias. Bueno mi gente. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Llévenos las oraciones. Gabriel por depresión. Reprendo. La depresión que ataca a Gabriel ahora. Todo espíritu de depresión que está atacando a Gabriel Rivera. Se larga de ese cuerpo, de esa mente ahora. Fuera. Amaso. Comanso. Migo. A depresión. Te llamo por el nombre y te va. Suelta. Suelta Gabriel. Andúja la hora. Fuera. Fuera de ese cuerpo. Fuera de esa mente. Son malos pensamientos. Se van a abrir ahora. Quita. Manso. Cuma. Soja. Mele. Mele. Sotuma. Maso. Lima. Soja. Fuera depresión ahora. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe la unción ahí en el nombre de Jesús. Bueno yo me voy mi gente. Porque son ya como las 3 de la mañana. Ya son las 3 de la madrugada. Llevamos una hora aquí con ustedes. La paz de Dios sobre ustedes. Este es sobre ustedes. Dios los bendiga. Dios los guarde. Desde acá la cruzada 20-23. Tu hermano y amigo. El pastor evangelista José Negrón. Sigan orando por nosotros. Sigan intercediendo. Ya más de 600 y pico vidas se han convertido. Estamos acá desde junio. Llevamos 5 meses. 5 meses en esta cruzada por diferentes estados. Ahora estamos aquí en la Florida. Orlando. Florida. Quiximia y Florida. Todas estas áreas. Unos cultos terribles. Dios haciendo cosas poderosas. Las almas siguen salvándose. Y estamos contentos. Mucha gente buena siendo libre. Así que Dios bendiga a la familia Aquiles. Todo el que sigue entrando. Para adelante. Oren por nosotros. La paz de Dios sobre usted. La paz de Dios sobre usted. Nos fuimos. Dios los bendiga.